El domingo, para el Día del Niño, hacemos un festejo de parte del fútbol femenino, que bueno, tiene bastante trascendencia últimamente. Y bueno, para compartir una hermosa tarde, va a haber chocolate, facturas, golosinas, y juegos, castillos, embolsado, penales, patatenis, tumbar conos, tumbar latas. Necesitamos a todos los que quieran ir, y bueno, la familia también, llevar al equipo de mate, porque lo que nosotros hacemos es incluir, o sea, que no se pierda, digamos, la familia. Y bueno, compartir con todos. Se va a festejar el Día del Niño, esperamos, obviamente, que sabíamos que fue el mes pasado, pero como todos los jardines, las escuelas, en todos lados estaba, todos los fines de semana había algo. Así que las chicas del fútbol femenino querían hacer este evento para los chicos, desde la comisión del centro vecinal estuvimos de acuerdo. Siempre que sea para bien, y tanto de los chicos, que es algo que te llena ver a los chicos jugar ahí en el centro vecinal, estuvimos de acuerdo, y bueno, se organizó esto. La verdad que el centro vecinal, creo que el último año, año y medio, vino creciendo muy bien. Gracias a la cancha de fútbol también los dio el gran empujón. Y hoy en día tenés alrededor de 20 chicas que juegan al hockey, unas 25 a 30 chicas que juegan al fútbol femenino, y los chicos de iniciativa deportiva que también lo utilizan. Así que feliz que el centro vecinal tenga actividades como tiene que tener. A partir de las 14 vamos a estar todos ahí, los invitamos, los esperamos, y a pasar un hermoso día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!